Bueno, esa es la prueba, usted ya tiene número uno. Gracias. 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 en multimedia para la docencia y ministerio de formación aplicada a la educación. También nos acompaña en el panel Iván Darío Zuluaga, es profesor de la Facultad de Tecnología de la Universidad de Escrita, es físico y matemático de la FPU de Rusia. Bien, pues a continuación, realizaré una breve intervención del tema y luego pondré al panel un interrogante que lo iremos desarrollando a través de él. Entonces. Es solo una clase, en este momento, dado que nos salieron en el auditorio, estamos en streaming en directo con la hora 504, 505 de esta sede. Pues no traemos a los estudiantes aquí, claro que el espacio es bastante reducido, pues aquí está la mayoría, son integrantes del grupo LIMO. Está el profesor, nos acompaña también aquí y entonces estamos en vivo en streaming por internet y en nuestro grupo 405, 404, 505, 504, 505, 505. Bien, esta introducción que voy a comentar fue colaboración de la mayoría de los integrantes del grupo y pues en tiempos pasados el desarrollo tecnológico estaba fundamentado en las necesidades básicas de noves y el surgimiento de nuevas tecnologías estructuraba en el mejoramiento de la calidad de vida de todos aquellos que tuvieran acceso a ella. En la actualidad, dentro de un ámbito educativo, haciendo referencia directamente al estudiantado, se evidencia la dominación por las nuevas tecnologías, aquellas que favorecen para el desarrollo comunicativo y generan una forma más reflexiva y crítica hacia la manera de ver y contextualizar un evento social. Es así como la ambición del ser humano por hacer la vida más confortable lo llevaron a transformar la tecnología en una necesidad básica. Así, hoy en día podemos ver que las tecnologías de la información y las comunicaciones están presentes en cada una de las ocupaciones del ser humano, materializándose en casi todo lo que nos rodea, desde un teléfono móvil hasta un satélite. Bajo estas condiciones, el auge de estas tecnologías ha llegado a ocupar un lugar importante en la educación, convirtiéndose en un filial de los métodos de aprendizaje en colegios y universidades. De allí, teniendo en cuenta las miles de definiciones que rodean con respecto a tecnologías de la información y comunicaciones, se dispone como fin principal el mejoramiento de la calidad de vida sin dejar atrás la nueva estructuración en la formación estudiantil, el entretenimiento sana, bajo una construcción de un nuevo conocimiento y demás situaciones que rodean a nuestra sociedad, siendo el ser humano actualmente el gestor de la revolución social en cuanto a las relaciones de educación y tecnología. La tecnología informática constituye una parte de la mente que transcurre en nuestro vivir, por ello nos exige cada vez con mayor urgencia aprender a convivir con ella y aprovechar la potencialidad que nos presenta. Estos nuevos desarrollos en cuanto a tecnología y comunicación han expandido la posibilidad educativa en nuestra forma y una velocidad sin precedentes y consecuencias sustanciales. Se podrían contextualizar tres ventajas que son relevantes en la fundamentación hacia el tema de la opción. Una de las primeras ventajas es la disposición hacia nuestros maestros u estudiantes de grandes columnas de información y la búsqueda ágil de esta. En segunda instancia, se evidencia un hábito colaborativo en el sentido que se ha permitido crear entornos virtuales compartidos para un aprendizaje que sea amigable dentro del entorno que se efectúa. Y finalmente, una tercera potencialidad que se refiere a la capacidad de favorecer el desarrollo de algunas despensas habilidades y que permite buscar, seleccionar, organizar y manejar nueva información. Si bien es cierto que la necesidad de comunicarse hace más evidente el carácter indispensable de conocimientos sobre las tecnologías de la información y comunicación y la aplicación de estas en distintos ámbitos de la vida humana, se hace necesario también reconocer las repercusiones que traen consigo la utilización de nuevas tecnologías, ya sean benéficas o perjudiciales. Es por esto que el reconocimiento que se les ha dado dentro de la sociedad ha impactado en pasos agilantados el desarrollo y control sobre sistemas educativos existentes en la actualidad. Y es por esto que hoy en día el crecimiento intelectual avanza rápidamente y sin lugar a la espera de quienes no quieren arriesgarse con la interacción de nuevas tecnologías. Para dar inicio a la participación de cada ponente, es importante que tengan en cuenta que se inicia dando la respuesta a la pregunta que voy a realizar. Entonces, para ustedes, ¿cuál es el papel del sistema educativo y concretamente de la escuela con respecto a las tecnologías? ¿Cuál es el papel del sistema educativo? ¿Cuál es el papel del sistema educativo y concretamente de la escuela con respecto a las tecnologías? ¿Cuál es el papel del sistema educativo? ¿Y el papel del sistema educativo? ¿Cuál es el papel del sistema educativo? Bueno, el papel del sistema educativo es importantísimo, pues es que definir la política de qué se hace con este tipo de tecnologías. Casi que según la política está ahora ganando de desarrollo del aprendizaje para la enseñanza, tanto en el casi que en escuelas, primaria, secundaria y bachillerato en la universidad ya somos autónomos en eso, entonces por eso hay que tener cuidado y obviamente pues el sistema es el que, en fin, hacia donde va la educación, creo que eso es parte de la política de la nueva ley que se está discutiendo con la ministra, que no solamente pues es la parte de las universidades de la voz, sino también el sistema educativo que todavía no se ha abierto, pero es importante reflexionar al respecto las tecnologías es parte ya de la humanidad ya estamos en un nivel en el cual pues antes no se quería que íbamos a llegar a estos niveles de conectividad de enlace digital pero más en el cual encontramos una especie de islas burbujas en términos digitales donde en Bogotá pues es muy normal siempre cualquier parte de la internet consigue un país sin problema, pero en otras ciudades no es igual y en menos en las partes rurales entonces por eso el sistema educativo tienen que perder esa desigualdad en términos digitales para poder llegar realmente a la escuela y al bachillerato con cierto tipo de diferenciación no es lo mismo trabajar las TIC para muchachos de escuela que sirven como reforzamiento y soporte a los niños pero no sería la idea fundamental de que sean ciudadanos en términos únicamente virtuales sino también apoyados con profesores allá en el sitio por eso es clave tener toda esa definición que es el sistema educativo pues eso esa pregunta da para muchas cosas pero yo creo que esos como tres o cuatro técnicas de lo que implica el sistema educativo ¿qué debería pensar en el sistema educativo en la nacionalidad que tiene que tener todos los panelistas? Bueno, yo me ubico desde la posición en la cual está el docente, la institución y el estudiante son tres posiciones diferentes el sistema actual de educación no está apto para este entorno nuevo ¿por qué? nosotros los docentes que nacimos hacia los ochenta y atrás somos los llamados inmigrantes digitales abordamos la tecnología aprendimos de alguna manera a manejar ese idioma y se nos nota a veces se nos nota porque más adelante vamos a ver quiénes no los notan entonces estos nativos inmigrantes que somos nosotros nacimos y abordamos la tecnología invadimos, entre comillas invadimos los entornos de la CIP y de alguna manera la aprendemos pero la cuestión es la aprendemos para manejarla nosotros pero ¿cómo la proyectamos a nuestros estudiantes? y esos estudiantes son los nativos digitales ustedes los estudiantes menores de treinta años esos nativos digitales nacieron con la tecnología ¿sí? tienen, están inmersos todo el día en la tecnología manejan video, manejan sonido manejan videochat, conferencias redes sociales una cantidad de elementos tecnológicos y nos llevan una gran ventaja entonces nosotros abundimos esa comunicación que ustedes tienen es algo inherente a ustedes por ahí hay un chiste que navegando uno en la red encuentra nosotros los inmigrantes digitales crecimos con el Mickey Mouse ustedes nacieron con el mouse ¿sí? entonces es algo bastante, bastante curioso tenemos estas dos posiciones entonces nosotros como inmigrantes digitales ¿cómo aprendemos y abordamos las temáticas para dárselas a ustedes? no es simplemente coger un contenido y ponerlo bonito y ponerlo listo no nosotros tenemos que manejar esa tecnología que ustedes ya la manipulan por ser nativos digitales y potencializarla no proyectarla para ustedes como usuarios finales del proceso en las tecnologías sino por el contrario ¿cómo pueden los estudiantes mediante esas tecnologías ser más creativos más innovadores? ni me atrevería yo a soñar ¿por qué no llegar a ser inventores de arteal? ¿cierto? entonces no es solamente manipularla y utilizarla sino ¿para qué? ¿cómo? ustedes son mis tareas ustedes pueden estar haciendo 3, 4, 5 cosas a la vez porque nacieron en ello ¿sí? entonces eso les da a ustedes una capacidad cerebral diferente a la que nosotros tuvimos más sin embargo nosotros tuvimos aquellos que que de pronto ustedes no les gusta mucho que son los libros nuestro aprendizaje fue iconográfico ¿sí? fue de lectura fue de análisis fue de interpretación de argumentación mientras que ustedes tienen un aprendizaje iconográfico ustedes se les habla media hora sobre un tema seguido y empiezan a vos de eso porque ustedes son de cosas rápidas cosas rápidas entonces de alguna manera tratar de transmitirles cómo coger esa información que se han recibido y proyectar y potencializar en cuanto a las escuelas en cuanto al sistema educativo debe cambiar debe cambiar y no solamente en papel sino en la práctica podemos nosotros como estudiantes y docentes tener todo el encomenar para seguir trabajando en el desarrollo de las TIC pero si no hay una política clara para que entre el gobierno y desde las escuelas no va a haber apoyo y para que las TIC puedan funcionar y cumplir su objetivo debe tener un apoyo administrativo técnico y tecnológico porque si no estamos navegando sin orden otra cosa que es importante tener en cuenta es que no nosotros no debemos pensar que las TIC son el fin no son las herramientas que ayudan para lograr el fin ¿Cuál es el papel del sistema educativo y concretamente de la escuela con respecto a las TIC cuando decimos con respecto de no entenderla en qué sentido ¿No la aplicación? ¿Más de los días? Sí ¿Más de los días? ¿Más de las aplicaciones? ¿Más de las aplicaciones? ¿Más de las aplicaciones? ¿Más de las aplicaciones? Bueno Yo estoy invitado al panel pero eso me dijo que me hiciera acá por ahí así que yo no tenía el tema preparado ¿No voy a hablar de eso? No, no tenía el tema preparado Es un paréntesis Exacto O sea que estamos hablando desde la experiencia y mis colegas pues veo que tienen formación en el área específicamente yo no tengo esa formación en el área de la aplicación de las TIC mi formación es como físico matemático y sin embargo pues como decía la profesora no podemos ser hoy en día con los profesionales aislados ¿Cierto? o que estamos aislados de la tecnología ¿Cierto? Como ya viviendo ha dicho somos migrantes tecnológicos a diferencia de muchos de ustedes que son nativos porque nacieron ya con ella en las manos prácticamente nosotros hemos venido intentando adaptarnos precisamente a todos los cambios que se vienen dando con el acelerado desarrollo de las geografías de la información y por esa razón digamos somos migrantes y ya la profesora describiría muy claramente en qué nos diferenciamos en los que nos dicen ustedes qué facilidades tienen ustedes en la digamos en la asignación de la que nos tienen ¿Cierto? Pero si vamos a hablar del papel de la escuela cuando hablamos de la escuela vamos creo yo que en el sentido general del sistema o de los sistemas educativos en la aplicación debería pensar yo eso es cuando uno simplemente mira así este el término TICS tecnología de la información y las comunicaciones es casi siempre nos vamos o la mente se va a los mecanos a los dispositivos y los aparatos ¿Cierto? Pero tras ellos hay mucha ingeniería hay mucha ciencia hay economía y tal vez muchas otras cosas más que no mencionamos acá si hablamos de tecnología hay que pensar que se trata del estudio de las técnicas con que se genera información de estos dispositivos y se comunica entonces generación organización de conocimiento para transferir desde ese punto desde ese punto de vista yo pienso que como decía la profesora y los colegas el sistema educativo los sistemas educativos de la escuela está llamado hace mucho rato a cambiar ¿Cierto? pero las resistencias estimulóricas comunes a los seres humanos ante lo nuevo pues no son facilitadoras de sus procesos y desde ese punto de vista podemos encontrar en la experiencia propia nuestra de la cotidianeidad aquí no más en Volcán me he sorprendido en esta semana que empezó ayer hasta hoy hasta hoy hasta hoy desde la industria y me voy dando cuenta desde allí de cosas interesantes como en el sector público de Bogotá que ya debía estarse implementando seriamente con políticas la aplicación la asimilación y aplicación de diferentes alternativas de Soto Libre no solamente de los creativos sino también Soto Libre en instituciones de educación distritales públicas por después del Consejo a hoy de 2012 o sea reciente 6 casi 7 años si uno pregunta es que no va a ser o nada y entonces uno intenta entender por qué ¿Cierto? y hay muchos factores que uno se puede explicar allí sin tener una investigación económica al respecto si usted investiga posiblemente va a encontrar diversidad de intereses y temores de eso entonces el temor del cambio el sistema mismo no hablamos solamente de las personas como individuos sino agrupados como sistema el sistema mismo presenta temores en otros casos yo diría que aún a este día aunque se habla y se cargaría mucho este término el TICS tecnología de la información de las comunicaciones e innovación también y desarrollo todavía no hay plena conciencia en nuestro país de ello de que realmente pueden jugar un papel en el desarrollo se cargaría eso mucho en el discurso de los políticos y de muchos directivos tradicionales pero difícilmente el sentido de esos discursos ha llegado a la conciencia prolectiva y pienso que estamos todavía en tiempo muy lejanos de empezar a aplicar en serio y también la teoría para el desarrollo endógeno por las resistencias sistemológicas en las que hablaba tanto individuales como institucionales si nos preguntamos cuál debe ser pues ahí podemos irnos por otro camino cuál debe ser el papel del sistema educativo en la aplicación de las TICS entonces hay yo creo que hay muchas cosas que los profesores han mencionado algunas y el discurso institucional o el digamos oficial del ministerio pues me dice también que van a jugar un papel preponderante etcétera etcétera en digamos en el desarrollo de la calidad de la educación y de la formación pero yo pienso que mientras el país siga y aquí voy a no puedo hasta reconocerlo porque aquí están presentes algunos de los esposos por eso les voy a adoptar algunos términos y análisis que hemos planteado no hay mientras el país no entienda no comprenda no aprenda de que sigue siendo dependiente a nivel internacional en el desarrollo tecnológico mientras el país no entienda eso por mucho recurso financiero que digamos invierta difícilmente va a poder lograr desde el ministerio o desde las secretarias de educación que se va a implementar una educación con calidad porque simplemente se tienen salas informáticas en las universidades o en los colegios mientras no entendamos que eso no es suficiente es necesario pero no es lo único necesario es parte de la necesidad de tener los aparatos los mecanos las redes los sistemas pero lo más necesario es sentar a la gente necesaria la informática en esos laboratorios también una cultura en formación y desarrollo de para qué o por qué voy a estudiar una u otra cosa y qué puedo estudiar porque el país dice desde el ministerio de educación nacional y en eso lo secundan al ministerio algunas o muchas secretarías de educación del país donde la tiene un tics y entonces hay redes para las escuelas hay redes para los colegios hay acceso a internet vamos a ver si la etére también propone televisión vía web para los locales de Bogotá etcétera etcétera pero si vamos a ver el hardware y el software sobre el que es una mitad digamos todos esos servicios no son producidos por el mismo colombiano digamos que no tienen que ser producidos por los mismos colombianos pero ningún colombiano le puede hacer reingeniería a un software incluso a un hardware traído de por Estados Unidos de Canadá etcétera o de cualquier otro país entonces desde ese punto de vista cuando intentamos hablar del concepto de aplicación entonces hay que mirar un único tipo de aplicación se le puede dar a las TIC para el desarrollo del país podemos calcargar un discurso que estamos nombrando la calidad de aplicación porque hemos sido más comunicadores en las escuelas y los colegios en los últimos 5 o 10 años o podemos también decir que estamos generando mayor crisis digamos emocional en los profesionales colombianos porque los estamos mostrando con más claridad perfectamente que eso seguimos siendo esclavos tecnológicos o sea dependientes o definimos de una vez por todas desde las instituciones de educación en general abrir las puertas para la investigación sobre las alternativas precisamente de desarrollo de ciencia y tecnología y allí necesariamente se incluiría el tema de los TIC si desarrollamos una cultura hacia eso y decimos a un estudiante que se está formando una carrera media usted tiene una serie de aplicaciones que puede explotar es decir para beneficio propio de su comunidad o de su empresa o de su microempresa etcétera pero también digamos de esos ciertos compromisos de tipo financiero para mantener una licencia de sus derechos de utilidad de utilización etcétera o también a la par con ello miren aprendan los lenguajes libres y hoy en día no solamente hay que decir que un programador puede generar software a partir solamente del software basic así por el antiguo Pascal también tenemos otro tipo de lenguajes como Python como el por ejemplo software de las listas Libs ¿cierto? el PC el PC el PC y las instituciones yo pienso que deben facilitar precisamente en esos procesos de aprendizaje de formación facilitar el conocimiento de las diferentes posibilidades y alternativas que tiene un ciudadano un joven un niño un universitario para estudiar mostrarse los caminos para que digamos pueda incursionarlo en el de su interés pero cuando uno vea institucionalmente no será como la misma nuestra la institución tenemos que ser autocríticos en eso o las hermanas instituciones como las distritales y cuando uno vea esa misma inercia mental entre los propios directivos de las instituciones entre algunos de muchos colegas también esos temores esa resistencia debido a los temores precisamente del mundo entonces uno dice hasta que a punto de vista estamos realmente siendo conscientes del papel que debemos jugar como institución en el desarrollo y la calidad mediante el uso de estas valiosas herramientas que tenemos hoy en día a disposición las TICs no lo son todo pero son unas herramientas y también muy importantes que podríamos utilizar para digamos en esa misma medida en que ellas nos van llegando a otro país también nosotros ir creando conocimiento para el desarrollo de la vida para el desarrollo de la vida desde ese punto de vista yo pienso que la escuela como sistema educativo debe entender cómo cultivar la cultura de la libertad el aprendizaje la libertad de elección y decisión y para eso como institución debe conocer las amplias mentiras debe conocer las amplias y por lo tanto para poder ponerlas a disposición de los educandos y en ese punto hay un gran desconocimiento yo me pongo a ver frente a la cantidad de sordos que hay por ejemplo en el mundo que es digamos grande y el gran material que hay del sordos y esencial y de lo que hay en el mundo y muchas ocasiones pero además de ello también es mismo algo porque fíjese usted que usted no puede poner un sitio impreso replicarlo aquí y multiplicarlo si como decía un compañero de la mano exponiendo es que aquí no tenemos una infraestructura para construir un transistor supongamos que tuviésemos esa tecnología igualmente no podría usted decir que va a replicar o multiplicar transistores que han sido digamos patentados ¿no? ¿qué usted hacer una función en ellos para decir que vamos a hacer un sistema electrónico digamos con todos los elementos polines y noxiales porque también digamos aquí hay toda una cultura de los componentes de toda la tecnología desde ese punto de vista ahora si el sistema educativo como se cuenta toma realmente una decisión algún día y yo creo que está en moda de ello digo en moda que aquí en Bogotá existe un acuerdo que se supone que es de peso casi una ley para la presión de Bogotá desde el 2004 por 2005 para que obliga a todos los colegios públicos de la ciudad a implementar el uso de tecnologías libres de la información solo libre y esta es la obra que precisamente como institución no ha echado a dar esas políticas no las ha echado a dar los recursos que se observan son mínimos descubría con asombro escuchando a algunos estudiantes de un grupo que hacen el Instituto de que más fácilmente estamos observando como están colegios o sea algunos colegios superiores que por iniciativa propia han decidido a buscar sobre un grupo y entonces me se pregunta ¿cómo es posible que después de casi 7 años de una base fundamental que es una fuerza para echar a andar una política no ha habido esa habilidad de las administraciones que han habido desde mucho razón hasta ahora en el distrito para echar digamos desde la Secretaría de Educación no puede echar una trampa de cámaras pero es muy grande no creo pero las secretarías de las que allá para acá manchaban esas políticas en esa línea para lo cual y el gran apoyo precisamente del sistema de la ciudad y en parte no hubieran esa distinta así que nos podría apoyar fuerte en un mes no se hace no se hace así que no tenemos que entender todos algunos que se deben son intereses políticos económicos de ser y de ser un mes de esta mañana totalmente de acuerdo temores y sistemológicos todo lo que quiera pero creense en la vida cinco o siete años después algunos con la justicia no hubo esa precisión que se han han tenido ellos en el sector privado donde se supone que si tienen recursos para pagar licencias y normalmente están pagando los derechos de uso de sobra etc y una ciudad no ha arrancado cuando usted encuentra el Brasil en la UNICE Campinas o ciudades como en la provincia extrema en España y en muchos otros lugares en Australia y también algunas algunos directivos que están diciendo adoptar tecnologías libres de la información para la comunicación y para la formación de las personas entonces yo creo que es fácil entender cuál debe ser el papel de las escuelas en la aplicación de las pero yo pienso que más allá de simplemente entender su papel proficiar también debe tener en cuenta que a la parte el concepto de conocimiento información y comunicación no puede quedar subordinado simplemente a ese hecho de la formación mediante la aplicación de herramientas valiosas como las que tiene la humanidad hoy en día sino también al mismo tiempo ver cómo evoluciona la conceptualización filosófica también de esos conceptos conocimiento información y comunicación yo pienso que la comunicación y la información del conocimiento que es lo que se dispiere es precisamente que tiene que subir desde las ciencias humanas todo un proceso de análisis en la actualidad porque si uno le pregunta a un joven desprevisadamente qué tipo de comunicación rápidamente dirá no pues toda la información que tengo en las redes sociales pero si usted le pregunta a un especialista que ha analizado ese tema en las redes sociales los impactos de tipo social que están teniendo la sociedad y encontrará de que precisamente ese concepto de comunicación se estudiese como reformado en el tiempo presente porque allí tampoco hay un trabajo de la escuela yo pienso que debe haber un trabajo integral la escuela ha dado un papel integral en los procesos de aplicación de la tecnología de las tecnologías como conocimiento como comunicación y también de la educación preparar para asimilar el conocimiento con la mentalidad de que este es patrimonio de la universidad de la humanidad y como patrimonio debe y puede ser vive precisamente desde el transferido y explotado para beneficios comunitarios ya para recordarles todos los participantes del panel la respuesta de las preguntas son debe haber interacción con el público y ante que la intervención de los públicos ¿ustedes tienen alguna crítica respecto a la pregunta que realizamos o alguna pregunta para que pudimos activar a la parte si es que la news sería tratar dos temas que han comentado los panelistas y sería bueno como representar con ellos lo que están comentando y muchas gracias al respecto no sé si nos invitan y después vengan las preguntas yo tengo dos temas interesantes y casi que contestarles por lo que dijo la profe en términos de las ciencias sociales no sé mucho sobre los inmigrantes digitales yo no me siento inmigrante digital porque casi que entonces ingeniería nos ha tocado estar muy pendiente del manejo del computador y del sistema operacional yo casi desde el año 84 85 en el trabajo en las patristas y casi que uno según una cultura entonces si usted quiere montar móntese no importa si es tan vivo o grato de hecho los nativos no soy igual a los nativos los que nacen ya expuestamente cuando hay internet no hay diferencias en términos de los nativos no todos los nativos están utilizando adecuadamente las herramientas es una cultura o sea entonces está guardando que hay doble anacuatismo en estos momentos en las ciudades como Bogotá de pronto en otras ciudades pero en el momento de poder todo el anacuatismo primero el de leer y escribir adecuadamente con cierto tipo nivel de competencia y segundo el manejo de la teoría de los computadores de que es un sistema operacional de que es de OS hace tiempo y que es ahora Windows Windows 7 y que va a venir Windows 8 y para qué y por qué Linux eso es una cultura que como todos los que vimos muchachos y eso después de no lo digo depende mucho de eso de los nativos es el ambiente en el cual se han creado que no es diferente de los otros obviamente pero que también que el que asumirse se asume y eso hay que facilitarlo no podemos estar haciendo cada rato esa discriminación porque la idea es que todos llegan a tener esa cultura y venga donde venga montes y arroz de la tecnología entonces que hay ese tipo de trabajo y obviamente cuando yo ya también en la especialización de intercambios rituales venía mucho docente que no ha trabajado mucho el sistema operacional ni maneja muchos dispositivos ni ningún manejo de eso pues obviamente se siente que ellos se sienten apazados en eso y que otros hacen los grandes términos de un manejo pero es una cultura en la cual la idea es que todos debemos estar muy pendientes para que todas las personas se noten y facilitar eso entonces por eso a veces la gente le disgusta a niños porque ahorita que niños hay que aprender a manejar los acuerdos para estar a las cosas de que no es y ya sabe todo es que hay diferencia por qué trabajamos en un mundo donde todo está hecho de una vez eso es lo que comentaba el problema o sea montarnos y un software unitario implica que se nos va a facilitar o nos va a evitar pensar menos en lo que hacemos y cómo hacemos eso o sea ahí es clave ese tipo de apoyo en grupos como Windows como Blue como otros que hay en otras universidades sobre por qué hay que utilizar software libre entre comillas o software en el cual va a permitir trabajo cooperativo colaborativo que no lo tenemos era un tema interesante que me da charlas sobre los nativos y los inmigrantes digitales pero no es válido y otro tema es ya la parte de los tics la parte de las que nos dicen las comunicaciones ahorita en este momento en Colombia con un país liberal la parte de los tics está muy aplicada la parte publicitaria y comercial y eso es claro eso es evidente entonces aparece una propaganda el tiempo la utiliza rápidamente para que tú tienes una encuesta para que rápidamente tengas tus datos y te pueden mandar un préstamo o alguna cosa o que tú mandarle propaganda entonces en esa parte está muy desarrollada el problema es hacia la parte educativa es ahí donde no encontramos reflexiones sobre el sistema educativo que debemos hacer en términos de la aplicación de las que prefieren las comunicaciones en primaria en bachillerato y en la universidad es ahí donde falta una política y un empuje completo porque ahí deben haber muy bien aportes del Estado en términos de eso ya Bogotá lo dicen pero no en Bogotá inicialmente dicen por favor utilicen software que no sea propietario pero eso implica también capacitar hacer una cultura y intervir en todo esto para que desarrollemos nuestra propia tecnologías y motemos las plataformas de los que siempre tienen las plataformas son muy buenas porque evitan mucho trabajo pero también generan dependencia y ese es el problema igual pasa con el GPS el GPS que es el sistema de posicionamiento global lo maneja en los ejércitos de los Estados Unidos y usted en un momento cree que está en cierta coordenada pero en cualquier momento el ejército de los Estados Unidos le va a dar señal porque dice que si gente amenaza usted puede estar 300, 400 metros de frente a donde está ellos qué hacen no lo dejan ellos no le avisan usted que van a hacer eso pero ellos hacen eso qué hace Europa Europa para no depender en términos de sus comunidades científicas y de manera de esa información monta un sistema que se llama Galileo que es una serie de constelaciones de satélites los cuales van a ser utilizados con fines más científicos y que no van a van a garantizar de que nadie va a degradar la señal esa es la dependencia que es totalmente válida en este juego las TICs hay que estar muy pendientes de qué es lo que vamos a comprar si es que lo vamos a comprar o qué es lo que vamos a desarrollar y eso debe ser contundente eso debe ser un plan y vendido por el gobierno nacional para definir cómo hacemos eso que todavía no lo hemos visto en un ambiente neoliberal es muy difícil hacer el tipo de planificación yo quería dar la expresión de ustedes siempre es interesante yo también quiero comentar una cosita en cuanto a las TIC y el momento en que son adoptados en el sistema educativo nosotros los docentes pues siempre hemos manejado en su momento fue el lápiz tiza y borrador luego fue el marcador y cuando surgen digamos el auge que ha tenido las TIC ha sido por lo llamo yo por tres años la electrónica la digitalización y la telecomunicación la electrónica en cuanto a todo el aporte apoyo y adelantos que ha tenido de lo analógico a lo digital ¿cierto? la televisión el radio el teléfono el espada los medios magnéticos entre otros en cuanto a la digitalización nos llevó como a un nivel más abstracto de cómo representar presentar la información mediante texto imagen, video, sonido ¿cierto? y poco a poco eso lo fuimos integrando a las aulas entonces hacíamos el video y lo proyectábamos en el canal de clave surgió a nivel educativo el sistema implementó la educación por correspondencia entonces yo me escribía un tipo de correspondencia y me enviaban el material escrito y los comunicaciones en la parte de la tecnología entonces yo empecé a involucrar ciertos elementos de digitalización en la clase y luego las telecomunicaciones unen estos dos y al unir estos dos ya en el medio se respiraba toda la parte del computador personal ¿si? ya estaba en el medio ya estaba latencia y entonces lo que se hizo fue involucrar toda esa tecnología ¿cierto? de video movimientos sobre el imagen y toda esa parte multimedia y la introducimos en el computador y surge la educación multimedia y tiene una cantidad de connotaciones y teorías pedagógicas y compositivas que llevaron a una época y seguimos adelantando entonces esas sí me permitieron involucrar en el salón de clase otros medios como son los retroproyectores videos sonidos computadores y la posibilidad de conectarnos entre los computadores eso disparó totalmente a estos digo yo nativos digitales porque se empezó a puente todo lo que son recursos y dispositivos para el aprovechamiento propio y es ahí cuando empieza a manejarse la internet ¿no? primero una internet tática unidireccional me permitía siempre consultar ciertas cosas la internet sigue teniendo su evolución viene la internet con su web 2 y su e-learning que es el audio que estamos manejando ahora dentro de la e-learning nos manejamos el b-learning que es la educación tanto presencial como virtual y el learning totalmente virtual cada uno ellos tienen su ventaja pero corto aquí para no bajarles los segundos no hay que tener una pregunta Gracias. Bueno, yo pienso lo siguiente, nosotros siempre pensamos en que los cambios suceden desde el gobierno hacia abajo, o sea, pensamos eso, pero las grandes revoluciones, los grandes cambios sociales siempre han empezado del pueblo hacia lo más pequeño, hacia lo de arriba. Yo pienso que nosotros como docentes podemos ir implementando esas TIC, no solamente en la implementación como tal, sino ir proyectándolas y potencializando al estudiante para el manejo de esas TIC. La primera es, ¿qué proyectos implementarían si ustedes estuvieran en la cabeza del gobierno? Y tenía una segunda, que uno de los profesores, ¿qué han implementado en las TIC? Y ustedes como docentes en la obra de México, la primera es, si estuvieran abriendo en la cabeza del gobierno, ¿qué proyectos implementarían? Resupuesto, medios, capacitación… Mira, el Ministerio de las TIC tiene unas políticas claras. Si uno lee el documento, el documento es un documento, el documento tiene todo lo que se necesita para implementar las TIC. ¿Quién no las permite? La ley está, ¿cierto? Quien la cumple, no le pasa nada, y quien no la cumple, la biólogo. Entonces, está el documento que me dice a mí cómo impactar en la educación con las tecnologías y ensayos, o sea, es una política que hay. Y no solamente en el campo de educación, sino la salud, en la parte de gestión del gobierno. No sé qué está pasando. De pronto, es parte de respuestas, de pronto, es parte de interés de las localidades de educación, de los mismos colegios, de las mismas universidades. Sí, pero yo personalmente entiendo que el campo se puede dar desde el lado. De llevar. Y a nivel personal he implementado la web doc, herramientas y learning, ahora de clase. Hemos tenido un buen nivel de capacitación con los estudiantes, y ya a nivel profesor también. Exige más trabajo, pero genera en el estudiante autonomía, autocontrol y responsabilidad. ¿Qué es lo que se llama? En términos, primero, de cobertura. O sea, ¿a dónde estamos llegando? ¿Cuántos niños nos hace falta por educar? ¿Cuál la perspectiva? ¿Cuántos pelearíamos en educar? Sin TIC, simplemente en la parte de ese anafadismo que estamos hablando. También en la calidad de esa cobertura. Hay que hablar sobre esa calidad, qué tan bueno es eso, hay que hacer, se quedó por región. No podemos pensar siempre en centralismo, sino que hay que estimular que las regiones se apoderen de esto en términos de qué necesidades tienen y estar en conjunto siempre para que hayan los recursos adecuados para ellos. Lo mismo, capacitación docente, tanto para la parte ya de la educación presencial como la educación en tecnología y de información, las comunicaciones que dan soporte a eso. Dependiendo del nivel, obviamente, de referencia en ese balance, pero de eso. Y también, acorde a esto, definir qué hay que hacer para poder conectar digitalmente el país. Por eso es que estamos hablando del satélite de comunicaciones que vamos a dar en el gobierno ahorita. Uno de los temas críticos es la educación virtual y la enseñanza semipresencial. Por eso, presidente, para eso. Para mirar dónde hay que invertir más. Entonces, en un tema, como la educación, en todos los temas que hay que hacer en términos nacionales, pero en un tema con educación hay que hacer los balances porque en inversiones como Bitu, como Chocó, pues vamos a encontrar una cosa muy diferente a lo que tenemos aquí en Bogotá. Es que sucede que ahí hay que invertir más. O sea, toca alinearnos. Y alinearnos me explica que tú vas a hacer lo mismo. Tocas el material especial para la gente en Chocó y tengo que hacer material especial para la gente en Bitu, porque como regiones son diferentes y hay que desarrollar con ellos. Y hay que trabajar con ellos. Yo creo que se le diría como un inicio interesante de ese balance general de lo que está sucediendo en términos de eso. Yo sé que el ministerio lo ha hecho, pero no sé hasta qué nivel iría a llegar o qué va a eso. O sea, la crítica es autocrítica. No solamente es para el gobierno, sino nosotros como colombianos. O sea, de pronto uno se dirige al gobierno, pero realmente esto es una autocrítica que hacemos también. Los docentes universitarios en París, como también, no es una autocrítica únicamente a un gobierno central, sino a todos los actores de este país que somos colombianos. Esa reflexión que me parece muy valiosa el paro, porque pocas veces nos venimos a charlar sobre esto. Y por fin, pues, uno como que cuando es momento para disfrutarse. Yo quisiera hacer una acotación a esto. Los resultados que da el gobierno en cuanto a la cobertura de las TIC en Colombia, en la parte de la educación, dicen que estamos a nivel nacional. Eso dice el gobierno, pero la realidad es monstruosamente caótica. En la parte de la educación, si la función de las TIC que llevó su centralismo, no es un problema que 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 no es un problema. ¿Son mal las TIC en Colombia en ese momento o van para que no es este problema? Antes de terminar, profesor, ¿no respondió la pregunta? ¿En la laboración de la UNA? de hecho pasamos de hecho hay una crítica y entre los profesores nos damos muy duda que los profesores nos ponimos presentadores de Powerpoint si hay un cambio si hay un manejo los ritmos de los trabajos de obra la presentación de los materiales no puede ser de hecho esperamos que ustedes tengan sus horas de labor como hacemos los créditos para que ustedes mismos reflexionen casi que no estamos haciendo todo el recorrido sino que ya resumimos y hacemos eso o sea que si ha habido cargos pero no es de manera sistémica y consolidada yo creo que aportando también lo que dices la mejor educación en la presencial ustedes son una ética nacional porque pueden tener los profesores enfrente y pueden charlar con ellos y de hecho lo pueden conseguir en los jóvenes y llegar con el profesor para terminar eso de aquí a 20 años esta educación que estamos viendo ahorita sería la mejor a todo lo que existe y de la manera que nos está presentando creo que no se va a ver o sea la idea es que casi que vamos a migrar de una educación presencial y después casi que van a ser de hecho la misma cantidad de población que hay en el mundial y en el de Colombia no va a permitir que haya presencial entonces esto va a generarse la idea es reflexionar sobre que venimos haciendo y como nosotros como actores esperamos que sea ese cambio de hecho se está dando entonces si estamos utilizando realmente las tecnologías no como debería ser de manera optimizada sino más porque cada profesor está más interesado en utilizar herramientas en utilizar una plataforma pero es más aleatoriamente y no bajo Yo pienso que en este momento somos como víctimas en la cual cada docente nos estamos dando cuenta del impacto de esto y de una u otra manera queremos estar inmersos y tratamos de hacerlo mejor tratando de manejar estas tecnologías cometemos muchos errores porque manejar un lastig no es únicamente presentar diapositivas planas y listo no el manejo lastig va más allá tiene que ser un material didáctico tiene que ser un material pedagógico tiene que ser un material clasificado que cumpla los objetivos de lo que se está viendo ¿cierto? Bueno el Saúl plantea las dos preguntas en este orden ¿usted qué propone? ¿y usted encabeza el gobierno qué implementaría? ¿cierto? Si me permite Saúl voy a intentar responderle en sentido inverso porque la segunda me parece más fácil y la primera más difícil entonces en cabeza del gobierno pues simplemente y diciendo en unos términos coloquiales y rocosos yo diría por ejemplo las experiencias de una ciudad como Munich y Sydney y simplemente y toda una experiencia de Brasil en el gobierno de Lula Silva diría copy traduzca ¿cierto? al contexto obviamente porque está lo pones en la cabeza del gobierno como todos nosotros somos del gobierno y eso ¿cierto? cosa que no es tan sencillo obviamente porque tras ello como decía hace un rato el mensaje no solamente tener fixen del medio sino también tener el proceso de desarrollo de cultura a todo nivel no solamente hablar en términos de los niños los alumnos y los estudiantes sino también de los que formamos parte del sistema educativo porque son tanto estudiantes como directivos y maestros ¿cierto? o sea que yo digo que desde ese punto es fácil responder a la primera pregunta si es un poco más difícil usted tiene que proporre y que ha hecho ¿cierto? también para decirlo en términos coloquiales yo diría que migre de PowerPoint a impresa no digo pero no realmente uno ha venido sintiendo la necesidad de atender digamos el llamado de los tiempos cambiado en lo particular cuando me cansé me pedí en la Universidad Distrital cerca de cuatro años una licencia de Mat-Cart no le pedía Matemática porque Matemática era más caro yo venía de la Nacional allá desde los Institutos de Doctorado que acabamos allá aprendimos a trabajar en Matemática bajo LIMS y pues claro viene uno pero también aprendí a manejar el Mat-Cart y entonces cuatro años pedí la licencia y nunca me dieron una afortunadamente no me la dieron claro que a mis estudiantes les encantaba el Mat-Cart porque yo lo instalaba yo siempre compré una licencia y esa sí la podía comprar los siete intentados dos mil quinientos dos mil quinientos la hicieron muy costosa para uno y simplemente al principio de semestre llevaba al salón del sistema le decían a los muchachos ayúdenme a instalarme a instalarme y al final de semestre lo ahorramos y los estudiantes encantados con el Mat-Cart con todo lo que no podía hacer pero pues uno sabiendo como decía algunos de ustedes esta mañana pues o pierdo mi amigo porque no le doy la licencia o yo le iba a decir pero no lo dije en ese momento o puedo perder la libertad o darle algo que es ilegalmente dable ¿cierto? y se cansa uno de esos de esas situaciones de una licencia entonces en su momento decidí más bien migrar completamente entonces yo dije me divorcié de Microsoft me divorcié de este señor de Gates ¿sí? y entonces me encontré fascinante con un programa que me llamó mucho la atención que se llama Maxima si ustedes lo han oído de mencionar un trabajo que se ha hecho por un estudiante de matemáticas en Lima y en 1968 Maxima es un proyecto que creo que se le emplea como Mathematical I Convition System Machine un estudiante doctorado de matemáticas en un momento dado le llamó la atención de intentar lograr en una pantalla en una secundal reproducir todos los procesos que hace un profesor en el tablero y se dio esa tarea y estructuró lo que es el paquete de matemáticas a partir del cual supieron porque en este estado privativos que existen no bien de matemáticas como el mismo matemática de la otra de Wolfram de Sitch el mismo MacArthur que después salió del México el mismo México que salió de allá el de Vive y otros salió tantos otros que los vio como también el libro afortunadamente la gente sacó dos licencias una que vendió para sí y yo me enteré en algún momento de ese paquete y busqué y puse a estudiar y entonces desde hace unos años atrás pues simplemente me di a la tarea y otra tarea a no pedir licencias pero sí a pedir exigir una sala de cómputo en la facultad para ciencias básicas me di esa febrilla tuve que llegar a montarme en la decanatura para conseguir 30 computadores y después de que salí de la decanatura por lo menos llegaron 30 computadores otros dos años esperando que la universidad pusiera una mesa de estas para poner los computadores hasta que por fin se instaló y dije bueno ya que estamos con las mesas y me hacen un favor y entonces la pelea ya no creo con la universidad sino con mis otros colegas claro entonces cada uno quiere montar sus entonces ellos a pedir sorba yo les decía eso va a ser muy complicado que no den licencias en todo caso me da la pelea de decir no señores eso tiene un solo discurso la universidad no me va a dar todo mis cultura entonces yo pido que por favor pongan doble platadón en eso en todos mis cursos y logré después plantear un curso de herramientas informáticas libres y apriciantes pues les enseño uno o dos aplicaciones de software libre para física y matemáticas y en particular uno para lo que es el tema de la infraestructura que es a partir del látex cuando Donald este no me acuerdo el apellido el que sacó el látex técnico Donald no sé qué él liberó el código desde que ya los no sé pero ahora empezaron a desarrollar aplicaciones que hay muchas aplicaciones también yo uso una y se le enseño el sistema para que ellos aprendan a hacer un informe en un formato que ellos escojan de los miles que pueden encontrar allí pero que en todo caso sea un formato de calidad y donde ellos se puedan concentrar a escribir y a pensar en lo que están escribiendo y no en el cómo estoy escribiendo que es lo que me quita el tiempo y vamos a la gente entonces ese tipo de herramientas dos o tres herramientas que deben implementar con ellos simplemente para terminar propósamente Saúl le diré que eso que le doy contando y le dije que era la más difícil precisamente para que usted se vea llevo cerca de ocho años haciendo eso para alguien crítico a los ojos dirá si yo le planteo esto a un colega por allá en Rusia en algunos de mis otros colegas y le planteo ocho años en dar estos pasos pues se te gana pero es precisamente por lo que le decía las ineses institucionales no se les hacen los maestros uno le queda fácil juzgar y decir no es que los maestros de los colegios de los colegios de la pereza de la pereza de la pereza puede ser en DICS en la educación y decía en los colegios de Bogotá que son cerca de 600 es difícil llegar con un tipo de propuestas de estas ¿por qué? por lo que les decía ahorita lo que son las salas de informática se manejan centralizadas ustedes mismos y creo que un compañero decía lo que nos enseñara el colegio según un saludo en el siglo lo que nos enseñara el colegio una o dos horitas a la semana y eso manejarlo y etc si lamentablemente no pueden hacer más los maestros pero también habrá maestros que no pueden hacer más porque no tienen más ¿cierto? pero aquí hay un problema mucho más complejo cuando hay iniciativa de que a estos quieren hacer cosas nuevas se encuentran con las paredes ¿sí? entonces me decía esta profesora de pronto uno se encuentra con algún colegio donde hay un rector que si es medio libre medio liberal y le gustan las cosas alojadas y acoge propuestas y ideas y le ayuda a los maestros pero la gran mayoría de los maestros no ayudan aparte el ministro genera unas sinergias tanes que no permiten la calidad de las cosas nuevas entonces un maestro que quiere implementar una, por ejemplo en el programa que usted mostraba que es el profesor físico en el que se aplica en Extremadura en todas las escuelas públicas ¿sí? una cosa que sería genial y estupenda enseñársela a todos los maestros del distrito les decimos miremos a ver cómo nos acercamos desde la universidad a la secretaría muy creativamente para correntes este tipo de cosas ese camino que ustedes están estudiando y ayudando ¿sí? para los colegios de verdad sería excelente cuando yo decía hace un rato que no se ha echado a la política es en el sentido de que ya hay un fundamento que es un acuerdo casi que a peso de ley para la ciudad ¿sí? no se ha echado a la política es por lo que decía alguno de ustedes ahora porque no se han implementado programas de capacitación de maestros de consolidación de las redes en los colegios aunque ellos ya tienen una plataforma de clientes y hay un gueto allí que administra y no voy a tocar nada ni cambiar nada pero esos son cosas que son sus servicios que cambiaron que no es fácil echar a la política es ya tomar la decisión simplemente invertir recursos y ahí es donde se ha echado de la política cuando una administración de turno invierte recursos para echar a la que está obligada a hacer están obligados a hacer lo que no lo ha hecho nadie en estos últimos dos años de la administración de la política ¿cierto? que los maestros no sientan que todos pereza mental inencia mental aunque sea en un gran porcentaje que tienen temor por las cosas nuevas ¿cierto? y temores a veces hasta en cierta forma fundamentados pero no muy bien fundamentados y hoy el comentario no se dice ahorita hay colegas que no les dice en mi proyecto de tecnología y ingeniería mecánica yo veo cosas de aplicaciones no más en los repositorios de Debian encuentro una cantidad de cosas para aplicar en elementos finitos veo por allá aplicaciones para dibujos técnicos especializadas hombre dicen la tarea de uno o dos semestres a explorar esas herramientas porque yo como profesionales que manejan un AutoCAD un Solid Edge o Solid Works ellos rápidamente pueden entender las posibilidades de las programas ¿si? explorar ese software y no hacerle comprar la universidad más de ciencias y estar pagando licencias anualmente hay temores dicen no pero la salida es más sencilla no pero como la van a enseñar los clientes una herramienta si cuando ellos salen a las empresas de ingeniería cilindro de ejemplo mecánica que manejan un AutoCAD son temores y el usuario no pues esto puede ser ni nada ni un muchacho que salga manejando excelentemente un AutoCAD pero que además maneje un AutoCAD ¿si? llega a una empresa y se incluye con diferentes tipos de problemas y es capaz tiene toda la capacidad de mostrarle a los directivos las alternativas que tiene solucionan problemas que tienen cuando han tocado ¿usted cree que va a empezar y no se va a interesar por alternativas de solución y además libres? por no decir free si el gobierno no se puede si no se puede como lo que no se puede un pre oppositivo en la vida de la presentación. Es decir, si alguien nos afecta a lo que cuando avanzamos a la crisis son inmigrantes, nosotros somos una de las que ustedes son inmigrantes. Pero resulta que, a lo mejor es que ocupan en un ámbito de educación superior de la calidad de la comunidad y la educación. Nos encontramos con profesores que utilizando esas líneas no saben la representación de pocos o no a la calidad. Con tantos medios que tenemos en este momento, creo, que la profesora tiene una especialización en el mundo. Yo he visto una cantidad de cosas que se han hecho en multimedia aprovechando las nuevas en la nube. En el momento en que está la que tenemos que instalar, tenemos que instalar, ya que hoy suponemos que cada estudiante que tenga cada una universidad que tenga acceso a la universidad. Porque es casi un reto y un reto para entrar a la educación. justificado, clic, ya que esta fecha no hay de que vamos a instalar acá, que puede pasar a los клиentes, que vamos a instalar en software, que la última tecnología sea licenciado o sea privativo, sea licenciado o sea licenciado, no importa porque le importa la calidad. Si la medicina tiene carta y compro un programa que es privativo y ayuda a la calidad, no hay que combatirlo, hay que ver la posibilidad de educar con un software y educador en los sectores de estudios. Pero yo creo que voy a atacar, voy a atacar, voy a atacar a los profesores que acá hay mucha gente que va a necesitar. Yo quiero contestar también al respecto, de hecho los proyectos en todos los sectores de aprendizaje no son únicos en los sectores. Hay gente descargada en la parte publicitaria, hay gente que está soportando la parte de las redes, es todo un equipo de trabajo. O sea, esto no es únicamente que a los profesores dicen que son quienes no van, sino que esto es una política de la universidad para poder hacer toda una cantidad de cosas interesantes. Que esas herramientas que tienen adecuadamente los profesores de enseñanza y que se rompen las competencias que se quieren hacer. Es ahí donde, 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 claro, los profesores, de hecho, yo estuve en la tarea de los profesores de la decana de ese tiempo que era la iniciativa de los profesores, hay que ser equipos de trabajo. No todos los profesores tienen la capacidad para estar manejando virtualmente ese tipo de herramientas. ¿Por qué? Porque no tienen un autor. Eso es claro en el manejo de decir cosas, ¿no? Los profesores están diciendo que el papel del Estado y el papel de la institución en eso es importantísimo para poder alucinar y tener, poder llegar a nivel de determinado cooperativo y programativo. Uno en términos de esencia es lo que más me gustaría. Las enseñanzas son únicamente unidiccional, que el profesor es el que dice que es el único que aporta a los servicios, sino que es una labor de reproducción que los estudiantes. Estos ambientes son únicamente el reservo, y ahí es algo donde, donde, en términos de que, claro, el profesor, otro profesor, que actualizó una herramienta ya vieja, oye, una presentación, fue todo un poco, porque, de pronto, hay otros tipos de presentaciones que servirían, pero eso implica un trabajo institucional, un trabajo muy fuerte para poder hacer clic con lo que es importantísimo. Por eso, aquí no es simplemente las herramientas como tal, sino toda la cultura que está escuchando de tecnologías y el manejo de esas herramientas, que, de pronto, quería aportar a alguien, en pro de la discusión, y es para... Es que su discusión es un poco, digamos, su propuesta es un poco ambiciosa, porque... Aquí yo creo que, finalmente, no se trata, digamos, de los profesores, y de una enfermedad, de pereza mental, como lo dijo, porque su cuestionamiento dada de 300 y 400 años, y que, finalmente, pues, mientras lo haya volvido, pueden existir las diferentes herramientas, pero si el docente ya no las quiere utilizar, es prácticamente imposible. Lo digo porque las herramientas están, y puedan que esté el conocimiento, pero... Y si usted va y mira en la Constitución Política de Colombia, en un artículo que habla de la educación, ella dice que usted, de alguna manera, debería escoger cómo estudiar, pero eso no es así, porque en el aula de atrás, usted le dice, ¿qué dice, digamos, este sistema operativo? Entonces, no sé qué, si en una Constitución ya están, de alguna manera... Hay una contradicción, pues, digamos, la... La pregunta suya, que es muy válida y que, de alguna manera, es ambiciosa y es muy buena, sería bueno que un profesor utiliza, pero eso es casi imposible, porque eso es de voluntad. Vamos a guardar la respuesta, por favor, que ya no... Yo quería decir que yo entiendo algo de lo que dice el compañero. El compañero no está atacando, sino que... Hay ciertos docentes que limitan la prestación, digamos, sobre el punto, a la totalidad de la clase. O sea, se convierte en el objetivo y en mí. ¿Sí? Entonces presentan y no... O sea, una cosa es tener el apoyo visual mediante una presentación extra, ¿sí? Pero el docentes no deben perder su rol de un fallador y de guía en el salón de clases. Entonces, el material didáctico que se proyecta a los estudiantes o a una comunidad debe estar corregida bajo ciertos lineamientos de calidad, ¿sí? Y desafortunadamente, muchos docentes todavía no se han colocado en el cuento y presentan diapositivas, un tema de ochenta diapositivas, donde son doscientas veinticinco líneas por diapositiva que no se puede leer, no manejan colores, no manejan nada en multimedia. Entonces, lo que hace es empobrecer lo que él quería proyectar. ¿Sí? Y si fuera eso, no dice nada nuevo, si no se limita a leer lo que era la diapositiva, eso no es TIC. Eso no es TIC. La TIC es potencializar el tema que yo llevo, dinamizarlo y proyectarlo hacia el bienestar, o sea, hacia algún objetivo, ojalá, de la vida real de nuestros estudiantes. O sea, es contextualizarlo. Bien. Professor Pablo. Bueno, primero que todos agradecerán a los panelistas que nos acompañan, los muchachos que acá han interesado, los muchachos de las aulas que ya en 15 minutos los sacan. Están preguntando a las aulas que parecen las conclusiones. Bueno, lo que voy a tratar el professor es clave. Las contradicciones. La universidad está plagada de contradicciones. El sistema educativo colombiano está plagado de contradicciones. La misma prescripción política es una solución de contradicciones. ¿Sí? Resolviendo, lo anotan. Acuerdo 272 del 1927, por el cual se regula, ¿sí? Por el cual se regula y se exige que todas las entidades del periodo industrial utilicen software libre dentro de su administración para todo lo que tenga que ver con utilización de software. Todo el mundo se pasa por la paja de eso. ¿Por qué? Porque no hay una gran multinacional que esté detrás del cumplimiento de ese acuerdo. Si ese acuerdo dijera, todas las instituciones deben utilizar Office, se lo juro que Microsoft haría lo imposible o lo humanamente imposible para que eso se cumpliera. Entonces, el sistema está plagado de contradicciones. La profesora bien lo anotaba. El plan de desarrollo en su modelo PIB digital, que es el plan de apoyo al crecimiento y a la integración del TIPS al gobierno, está muy bien escrito. Pero, ¿qué partes de ese plan se hacen? Las que tienen que ver con la decisión de equipos, porque son empresas las que empiezan a jalonar esos procesos. ¿Cuál es la misión de nosotros como universidad y el grupo como tal, y la universidad? Hacer que todas esas contradicciones empiecen a disolverse. Conocemos el acuerdo, pues apoyémonos en ese acuerdo para que nuestros objetivos se cumplan. Conocemos a los profesores que están trabajando en el área. La universidad nunca les va a brindar un espacio para que ellos estén aquí mostrando lo que hacen. Nunca. ¿Cómo nos encontramos en este espacio? Algo incidental. El esfuerzo que están haciendo los muchachos en dedicar parte de su tiempo en generar estos espacios. ¿Sí? ¿Yo qué haría si yo estuviera dentro del gobierno? Bueno, no se puede decir. Pero si hiciera una esposa. ¿Están dentro del gobierno? Los países que se quita. Aparte de crear un gobierno legítimo. Es decir, que las leyes que genera las hagan cumplir. O sea, sí es así. Yo solamente quiero agregarme. Yo creo que el comienzo está en trabajar en grupo. Ordenadamente. Con respecto a tu compañero. Ahí es donde comienza este tipo de manejo. O sea, las técnicas son una herramienta que en cualquier momento la vamos a utilizar. Pero si trabajamos en grupo, nos reunimos, queremos hacer algo y lo concretamos, esa es la mejor fortaleza que vamos a hacer como un gobierno. O sea, entonces es ahí donde está la fortaleza de estas reuniones. Primero a reflexionar y después comenzar a aportar. O sea, no simplemente vale la reflexión y la crítica. Hay que llegar a esa ejecución. A completar tareas y completar cosas, así sean muy locales, pero completarlas. Llegar a finales que sabemos que sí somos capaces de lograr objetivos. Que es lo que nos falta no solamente a la universidad, sino a los colombianos y muchas de las áreas de trabajo. Gracias. Yo tenía dos preguntas, pero bueno, entonces se atardeó un poco. Con respecto a que ya que los que son docentes y los que están haciendo eso, ¿qué metodología deberíamos utilizar los profesores o docentes para que la tecnología no sea otro proceso de desatralización? Dejen que los estudiantes que tienen la mano de la tecnología no lo utilicen en lo que deben y más bien se vuelva un espacio de ocio. Todo este tipo de tips que nos dan en los colegios. Lo pongo porque muchas de las aplicaciones que se utilizan dentro de las salas informáticas de los colegios, o bueno, de las páginas visitadas, son los correos y Facebook o diferentes redes sociales que no tienen. También, principalmente, un carácter académico. La segunda pregunta es, también el espacio sociopolítico en el país, y también sabiendo que el país se encuentra, tienen diferentes problemáticas, como un conflicto armado, como un movimiento social casi metálico. Qué tan pertinente es este audio de las tips, que yo creo que también está camuflado, sin ser muy pronto, ir a otro punto camuflado, a lo que están buscando algunos empresarios, y tratar de que las universidades tiendan a recibir menos recursos, porque es claro que se busca también que este es un método de educación a distancia, para ofrecer más de un colegio, para ofrecer más de un colegio, para que el gobierno sea en todas partes, se la están imponiendo a las universidades y les están diciendo, mire, están las tips y aprovechan. Pero de pronto eso está como camuflado para que a las universidades se les cambie como su objetivo sustantivo de educar. ¿Y cómo la profesora utiliza el webto para el sumismo? Bueno, la primera pregunta me perdí. O sea, me perdí cuando empezaste a explicarla. Entonces, yo voy a responder la siguiente. Las herramientas e-learn o webto, las utilizo en los espacios de aula que tengo acá. Yo tengo mi parte de clase en 3 grados, en eléctrica, y manejamos este mes pasado, tuvimos una experiencia en la cual traté de combinar lo que se llama B-Learning, en donde hay un momento en clase de trabajo de docente, ¿cierto? Luego hay un momento de trabajo grupal y un momento de trabajo individual. Todo esto luego va a ser apoyado en unos espacios virtuales donde el estudiante debe, mediante objetos de aprendizaje que estoy tratando de mejorar y de seguir construyendo, consultarlos, visitarlos y realizar actividades, ¿cierto? Cuando realiza esas actividades, aquí manejamos el módulo y esas actividades el estudiante las sube y puede ser o ensayos o artículos o programas. Y también he realizado algo muy interesante en posgrado, estamos trabajando sobre una wiki, ¿sí? Todos sabemos que la wiki es a generar conocimiento colectivo, ¿cierto? Entonces estamos construyendo sobre ingeniería de software una cantidad de conceptos que manejan nuestros estudiantes. O sea, está el crecimiento, estamos apenas como trabajando eso. También los blogs, hay blogs de varios tipos, pero yo me enfoco con los estudiantes en los clubes académicos y temáticos con respecto a la asignatura. Los buscá y los vídeos. El reto es grande, el tema de lo que en los colegios y las escuelas tiene que llegar, es un material preparado para que los muchachos aprendan a pensar y entender su situación política a nivel nacional e internacional. Pocas veces los muchachos entienden qué situación estamos viviendo en términos colombianos de lo que sucede a nivel mundial, y eso es clave, es hacer material especial para ellos, de tal manera que permita utilizar potenciales esas herramientas que tenemos. O sea, que los muchachos que se hayan leído cuál es el problema del efecto verdadero no es simplemente como una tarea, sino que ellos hacen parte de este planeta y hay que aprender a entender que hay que mejorar eso, es comprometerse con ese tipo de cosas, no simplemente, siempre hemos escuchado que aparte de que usted coge una basura y gote el plástico en una parte y la parte del material orgánico en otra, con eso a nivel del planeta no, hay mucho más de fondo en términos de los ecosistemas y cómo estamos entornando los ecosistemas. O sea, hay que hacer mucho material especial, que es lo que hagamos en términos de organizarnos, para que a los muchachos les guste y aparte eso les estimule la lectura en temas no sutiles, en temas no de RCN ni Caracol, ni están viendo las novelas, ni están viendo El Gran Hermano, sino cosas serias, más de fondo, que es lo que tú apuntas. Entonces eso implica también un trabajo de conjunto, de aquellos de que no nos, este neoliberalismo nos lleva mucha herramienta a ese nivel, pero que no entregamos cosas para que ustedes, los estudiantes y los muchachos de primaria y bachillerato tengan más de fondo en términos de lo que sucede en el purículo y en el idioma. Ahí es un trabajo muy largo. Eso no se va a dar lugar de la noche a la mañana y toca llegar con material novedoso, bien presentado, con alta calidad, que es lo que nos toca hacer. De hecho ustedes, cuando ya sean profesionales, muchos van a ir a educar, eso hay que pensarlo, ¿no? Y si creen que no lo venimos haciendo bien, hay que hacerlo mejor, ¿cierto? Entonces vamos a unos, estamos dando puntadas, pero ya es que ustedes van a continuar con esto, no solamente viven los profesores. Yo cuando estaba como estudiante, también vi a los profesores de allá, que era profesor, y a mí me tocó ser profesor, eso no entiende esos dos roles, ¿no? Y es importante entender esos dos aspectos y no que únicamente es mi punto de vista, sino tan igualmente no. Una cuestión para complementar lo que está diciendo el profesor. Es importante que este material que los docentes estamos empezando a diseñar, no solamente es el diseño del tema como tal, sino tenemos que enterarnos, informarnos de unos contextos pedagógicos, del desarrollo de la inteligencia emocional, de cómo aprende el cerebro, de las edades de las cuales están nuestros estudiantes, para así poder reflejar en ese material todo ese conocimiento que nosotros como ingenieros somos los que estamos interesados en adquirir esos conocimientos y nos toca desbloquear y empezar a atraer hacia nosotros cosas que en nuestra carrera profesional no nos adhieron, ¿cierto? A lo mejor no es una psicología, no es un movimiento pedagógico, pero a la hora de diseñar un material tenemos que tener en cuenta eso para poder llegar a nuestros estudiantes y cumplir el objetivo del tema que se está tratando. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? No. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Yo estaba haciendo una crítica y ahí está haciendo punto, porque se va a pasar a la última presentación. No es un andaje, pero es la idea de que la... ¿Qué sucede? La idea de la crítica. No, que la crítica. No, que la crítica. La idea es la idea de la conciencia dentro del ámbito académico. La solución la tenemos nosotros. Ustedes la han dado, se entra abajo en tu vida. eso está en nuestras manos porque les hice la pregunta escuchen por acá por allá, por allá, ¿qué es esto? por acá, un lado, un lado departamentos en todo lado cuando me encontré que ya en otros lados estaba implementando algo que estuviera para llegar acá en el sábado para la investigación cuando uno se empieza a cuestionar no basta con que nos cuestionemos ni que participemos a los profesores tenemos que plantear soluciones si ustedes siguen barretas como profesores imagínense un estudiante que va a encontrar en una clase intentando implementar cosas nuevas si no hay un trabajo grupal ustedes hablan de trabajo grupal entre ustedes y de administración hay una barra de eso ahora entre nosotros para llegar al administrativo está imposibilitado intentamos llegar al docente si se puede, en realidad se ha podido yo lo he podido comprobar hay docentes que muchos de ustedes tienen miedo a implementar nuevas cosas pero depende de lo que se les muestra es que hacerlas he tenido una experiencia con profesores y dicen si se puede hacer si, nuestro amigo lo hizo así lo vamos a implementar en otro semestre y así ha sido entonces yo aquí voy a que nos generemos la conciencia que si hablamos de ti y que hacemos todas estas reuniones que he escuchado hablar tanto todas mis conferencias ni siquiera usé esas palabras ya para este momento me he dicho callazo está ya hablan de ti pero no se hace nada no planteamos soluciones realmente entonces yo me hice esta pregunta ¿dónde está la solución? vamos a esperar que el gobierno saque el decreto y invierta plata la plata no es todo le damos conocimiento a personas con ganas de hacer las cosas si hacemos una revolución y si yo hago mi conocimiento y no se ponen de eso para mí tampoco estoy haciendo nada ahí está la importancia del trabajo fiscal de que es un rey que con todas estas charlas realmente se salga algo uno le mantiene esa pregunta y dice no, yo no lo puedo hacer solo tampoco puedo esperar a que el gobierno haga por mí o sea, eso hace que estamos trabajando para evitar una solución entonces yo quiero decir a los profesores que no nos dediquemos a hablar de tecnología de la información especialidad es que simplemente las usemos reales y menos aprovechemos la cantidad de recursos que hay otros los estudiantes que estaban en la conferencia es triste saber que la educación media de un colegio público está a ese nivel que tengan una sala informática son los recursos que se pueden utilizar para ver cualquier materia aumentar la calidad que es el desarrollo del país pero si ellos no se critican así mismos la educación que tienen no nos la criticamos nosotros sino la educación superior no colaboran los profesores el gobierno no hace nada porque se cumpla la ley aquí vamos a esperar tomando la decisión tenemos soluciones paso a paso ustedes como profesores tratan de implementar realmente contenido de calidad sin depender de los recursos que seguro nosotros como estudiantes es un contenido realmente pedagógico y de calidad seguro que cualquier estudiante con nosotros lo hace un día y lo valora bien ya no hay interrupción y tenemos a última interrupción del profesor Iván y como y para finalizar el límite para que vayan pensando ustedes en conclusión para dar una conclusión un mensaje que nos un mensaje que nos un mensaje que nos vea nosotros como clientes de la comunidad de por qué la coger el estatal para el blog bueno yo no quería dejar de señalar algo uno de los temas que yo diría pues hoy martes y no es que no tengo clase en la comunidad que nos trajo esta preciera entonces eso tenía proyectado especialmente de 11 a 12 en el auditorio escuchar este tema también porque todo es interesante si usted lo consideraba de vital importancia el papel de las redes sociales en la educación que no se pueda o se corrió algo no sé qué pasó y es precisamente porque miren desde aquí desde este llamado que estoy haciendo algo que no sé qué pasa en la agenda yo defiendo la posición no pero defiendo la posición no es que ya lo miren ustedes administrativamente yo lo acojo perfectamente entiendo el trabajo y el esfuerzo excelente ustedes hacen eh el quería plantear es lo siguiente con el tema de digamos la metodología de trabajos en los entes y la disposición de ellos a implementar las TIC miren yo he intentado uno como profesor piensa a veces cómo mejorar todas las metodologías las didácticas con miras a lograr lo que el profesor ahora rato señalaba en el salón me consideré aludido y afortunadamente aludido porque ha sido una idea siempre tal vez desde la información considerate que un cuerpo de sol debe siempre dejar a sus alumnos no satisfechos sino con interrogantes con más dudas que el conocimiento que aprenden porque es decir pero además con el estímulo o el interés mismo de indagar ya de indagar entonces hay una herramienta que yo detesto horriblemente la detesto porque es cronófaga por ahí ustedes lo saben más que yo que es el Facebook y he estado pensando últimamente y le he dicho a varios colegas oiga tenemos que aprender esa herramienta a manejarla a ver cómo intentamos hacer un trabajo los muchachos y lograr captar la atención de ellos y esto hoy es una herramienta que me molesta pero me veo en la necesidad de aprenderla y quiero no solo que aprenderla sino también mirar de qué manera se puede implementar con los estudiantes para orientarnos hacia un uso adecuado de las TIC es que uno está de guste van los milenios y dirían las muchachas en cuestión estos bolteros realmente tocar conseguir una cámara más gruesa que estas para poder manejar también los milenios y estar en contacto con los estudiantes pero es decir cómo lograrlo con este tipo de herramientas y por eso venía a esta conferencia hoy quería escuchar en particular los temas interesantes para ir digamos a un tema pero volviendo ahorita al tema de las dos preguntas que respondían la que supuestamente era más fácil quería señalar algo que de paso pasé por algo como el PIB dos cosas que lo entiendo una haciendo la propaganda al PIB una de las cosas que como gobierno propiciaría precisamente en los de la Secretaría de Educación en los colegios serían iniciativas como de clubes de amigos de estudiantes de alumnos así al estilo de lo que ha sido el PIB el club de una mesa visita me parece que es una institución donde se lograse tener este tipo de grupos organizados alrededor de intereses comunes y académicos y diversos además académicos y diversos es una una cosa de resaltar que a propósito al final hay un nuevo contexto al respecto y lo otro quería señalar que mentiras lo que yo dije de que estando en el gobierno las cosas son fáciles no son fáciles voy a citar rápidamente si me permite una anécdota ligeramente cuando la universidad tomó la decisión de organizar sus centros de documentación que tienen las diferentes sedes sus comunidades dispersas por la ciudad y sus bibliotecas enlazarles de manera que estuvieran accesibles no solamente a los profesores y estudiantes de cada se ha desenvolvido toda la universidad en el 2004 nos sentamos a pensar y modestia parte desde el equipo directivo de la universidad todos los profesores que estuvieron en la dirección entonces nos dimos la tarea de organizar todos los sistemas de documentación y dijimos por favor primer paso colocar bibliotecólogos en esos sitios porque ellos saben cómo se maneja un centro de documentación y un biblioteca un profesor de física y un profesor de biblioteca un centro de documentación segundo paso conformado un equipo así entonces con una dirección que sea no un ingeniero sino una bibliotecóloga también y entonces ojalá con maestría para que se siente y analice todas las problemáticas y vengan los sistemas y miremos qué tipo de proyecto podemos plantear establecimos un comité que estructuró un proyecto ambicioso con todos los pelos y señales para integrar todos los estos documentos y los otros de la universidad como hoy está marchando sí entonces uno de los temas iniciales o sea cuando ya se empezó digamos eso es un proyecto es pero hace falta sorda un sorda y dijimos bien y cuáles qué sorda entonces se empezó a ver que era desde la biblioteca que era la universidad antioquia que era la universidad nacional que era la universidad de la universidad de España que era esto y aquello y entonces ¿cuánto cuesta? entonces esto cuesta tanto y si hicieron todas las investigaciones cuesta esto cuesta aquello y dijimos bueno y no hay otras alternativas que no sean tan costosas de entrada para comprar el software y anualmente para mantenerlo funcionando además de la capacitación que hay que darle a todos los funcionarios y a la universidad entonces este yo levanté la mano y dije pues escuchemos otras propuestas y llamé a uno de los líderes que en ese momento estaba todavía cerca de ustedes de los fundadores del grupo de la universidad que sí me había y con otros dos tres compañeros se preparan a ellos un proyecto y le mostramos a la dirección de la universidad y le mostramos porque yo estaba aquí como decano con el señor colega y todos los demás pero además también funcionando de la dependencia de la universidad le mostramos que si en Australia funcionan bibliotecas públicas y en Brasil en dos universidades públicas se administra bibliotecas supremamente grandes con software libre también se puede hacer en la universidad y le dijimos cómo se puede hacer dijimos si hemos de invertir en los recursos pues inventamos unos recursos que no son tan grandes pero además digamos concretados no solamente estudiantes expertos nuestros sino también profesores de sistemas y electrónicos que con ellos hagan un trabajo así como ese con servicio con un programa de actividad de un proyecto sérico que se apagó el grupo de la universidad y lo que quiero mostrar con eso es que después de pasar las discusiones los jalones de petro y todas las cosas terminamos con el solo que viene a la universidad nacional y fíjense ustedes como todo un vicerector y con el apoyo de los decanos que lo apoyábamos no fuimos a la universidad las inerces instituciones públicas como estas a veces son mando medio o no más el rector de la universidad así se llega en la cabeza la universidad ¿cierto? entonces allí lo que quiero es que entiendan estas instituciones están llenas de contradicciones uno no sabe si afortunadamente pero en medida ellas también no aprenden esas cosas no siempre incluso estando desde esos campos autodirectivos en este instituto públicas es fácil implementar públicas no es fácil lo fácil es que yo a un colega de ustedes ahorita es mandar a esas cosas y eso se logra dentro de una institución privada donde el director o su directiva dice el gerente o el directivo principal dice esto se va a hacer así y así se hizo en las públicas con estos de todos y en la vida cada ser humano que trabajamos y somos parte de estas instituciones nos sentimos en la capacidad o bien de facilitar o bien de estabilizar las cosas y por eso es que en la universidad se mueve y por las situaciones cómodas que les estoy mostrando que hoy estamos pagando un solo que es bueno excelente pero superante costoso a la mañana la biblioteca de la universidad está funcionando bien entonces ya para finalizar nuestro panel después de todas las informaciones que tienen desde el concepto de que es la TIC como se puede hacer la educación y sus metodos de enseñanza proseguiremos a escuchar los mentales que nos dan nuestros expertos en la educación con respecto a como nosotros podemos acoger esta TIC ¿cómo le va a favor al panel de las personas? ¿cómo se está? ¿cómo se está? ¿cómo se está? ¿está al lado mío? yo tengo una yo de hecho como decía el profe no va a haber una conclusión hay muchas pero no va a haber una conclusión que generalice sino de hecho preguntas nos queda de reflexión de este panel yo me pregunto ¿cómo trabajar en equipo para que la universidad de Citar utilice con inteligencia las TIC para ayudar a mejorar la educación pública y estudiar es un objetivo importante me parece que es claro que es casi que estaría dentro de este marco de más líderes a trabajar en eso obviamente no solamente el interés de la educación pública sino todo lo que hace el distrito porque es una universidad que responde a los intereses del distrito por su creación a partir del consejo voluntario ese sería un tema interesante que se proponería es eso ¿qué podemos hacer? la labor de la universidad reflexionar sobre lo que sucede y nosotros tenemos que no quedemos sin propuestas y la idea es comenzar a decir ¿qué vamos a proponer? y obviamente eso sería interesante para los grupos que estamos en este encuentro de la gestión de la información ¿qué proponemos en ese sitio? ya con nosotros más complejos en el tema imprescindible interesante y comparezco de la familia bueno yo más que una yo una conclusión un pensamiento que siempre que pienso la señal me como que me atormenta ¿no? es ¿cómo concientizarnos nosotros los actores del proceso de enseñanza aprendizaje de que las TIC no son el fin son unas herramientas de apoyo que para un gran objetivo ¿cómo concientizamos? eso es lo que yo siempre me pregunto y creo que que es tema de ato para aportar yo propongo primero dos o tres cosas primero que ojalá este esfuerzo que ya lleva un poco más de 10 años que es un grupo de la medicina y tal y luego reconocido no solamente en la medicina nacional y creo que también internacional y en la de 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 la siga desarrollándose y ojalá consolidándose cada vez más a pesar de aquellos pequeños momentos históricos difíciles que pasan no los conozco desde ahí pero creo haber entendido que ustedes que han habido momentos difíciles porque es un trabajo muy valioso de estudiantes como decía el profesor también de estudiantes para estudiantes reflexiones diversas a través de temas de todo orden social político académico etc que no tienen el mismo proceso de formación pero no tienen también que no la vida universitaria pues un primer llamado es a que si no no es el público por ese orden y organización de esta red así de este tipo de actividades en la universidad y fuera de la universidad y complementando esto todo esto podría que no vamos mirando políticamente pues vamos a ir parte de todos los ciudadanos y nosotros somos la universidad Y claro, somos fraternalmente unidos a los colegios de la ciudad, de la ciudad, de nuestra universidad, porque es organizado de la ciudad y de colegios públicos. Entonces, podemos pensar creativamente. Como dijiste mañana, mire, yo estaba mal, estaba muy bien, al menos, después de que yo empecé en ciencias, me invitaron a unos bravos de formación que hacen con la secretaria de la zona para los colegios. Y me senté el sábado pasado, que empezó la primera tranca, por lo que me comentaba, que hubo que ver totalmente en un lado del sábado y que el punto de vista sería más avanzada ya. Hasta este momento. Y entonces, estaba en el gobierno pensando, pero no es posible que el problema política digital, y nada es que la tiene que hacer, porque eso lo dijo el Consejo Digital. Y el presupuesto quiere decir que puede ser 2007-2006. Sí, pero bueno, yo tenía esa, que en algunas veces era 2005-2006. Entonces, no es posible que esta, no vaya en el mercado de los colegios públicos, que vaya pasado ya porque antes de todas las administraciones regionales, y no se haya hecho ningún esfuerzo para empezar a arreglar eso, que es publicación. Entonces, lo que uno piensa como buen hermeneuta que aprende a hacer en esta universidad distrital, pues sí es como empezar con las cuestiones de las instituciones distritales, a parte de las autoridades de personería, etc., de cuestionamientos de ese orden, porque no hay que analizar algunas políticas que ya han sido dictadas. Pero, viéndolo bien, es un proceso desgastante para el que uno está preparado y difícilmente uno no va a llegar al ministerio. Entonces, encontré una respuesta muy interesante, sin buscarla y sin esperarla, cuando estaba, ayer de la mañana, no recuerdo, en el momento de la charla, en los mayores pasadas, y al rato llegaron una cantidad de alumnos de colegio. Y creo que me están muy informados desde el colegio público. Y entonces, dije yo, esta es una respuesta, llega a la base. Llegar a la base, precisamente, con el conocimiento de la filosofía, con esta filosofía, llegar a la base. Porque si desde la base se logra generar, precisamente, una masa crítica que exija, que pida, indudablemente, no solo los estudios, los estudios tienen que sentir cuestionados. Pero eso, a la parte, yo creo que también podemos pensar creativamente, desde la Universidad y la Universidad, cómo acercarnos también a la Secretaría. En la Universidad tenemos estudiantes como ustedes, que manejan muy claramente esta filosofía no son más libres, que manejan diferentes aplicaciones, y están en capacidad de multiplicar ese conocimiento con maestros del colegio. Tenemos un laboratorio inmenso, que son cerca de 600 colegios públicos, en todas las, imagina usted qué laboratorio tiene. ¿Sí? Y 10 años que han pasado han ido dando experiencias en el grupo. No echen el saco rojo su historia, manténgan el orgullo de eso. Pero también traten de mantener relación con el grupo cuando van egresando, manténgan relación con los egresados, con los miembros del grupo. Otro hora, porque eso, tal vez, la verdad, estoy diciendo en otras palabras, piensen en generar una asociación en el grupo, de amigos, de los que se agresan, no solo antes estén los activos, los estudios de activos, sino también los egresados. Y el egresado, por ejemplo, el ingeniero Sigler María, acá donde estamos, todos los que han egresado, y uno como sí, sí, donde están. Y también como ustedes, fueron integrantes en contacto del grupo, ojalá eso se lograse, porque me daría una mayor cohesión y posiblemente facilitaría cosas, porque ya a lo mejor están en un sector bien ubicados y podrían seguir en interpaz para que ustedes llegasen también con los proyectos de los lugares. Terminando, mi propuesta es esa. Intentemos como universidad cumplir uno de los niveles que tenemos para una ciudadanía que nos sustenta. Nosotros, como universidad, le digo muy gracias a los impuestos de la ciudadanía que todos los ciudadanos que nos apagamos. Entonces, intentemos, de alguna manera, pensar que hay que ir a contribuir con nuestras fortalezas, por lo menos en la parte educativa, con los colegios. Allí hay posibilidades, no sé, para los que saben, yo no tengo esa experiencia, ni tengo esa capacidad, pero aquí me diría, y en todas las empresas que tienen experticias para gestionar proyectos y convenios, sí, y más fácil, cuando son de entidades hermanos, ETV, Secretaría de Educación, Universidad Distrital, y simplemente nosotros podemos colaborar y trabajar en eso. Pensemos en esas cosas también, o sea, les estoy diciendo, importante es el trabajo que realizamos dentro de la universidad, pero les estoy diciendo también la posibilidad de hacer un trabajo mantenido en grupos para orientar, digamos, la educación básica en México. Muchas gracias. 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 Gracias.